Científicos estadounidenses y chinos descubrieron un bosque tropical gigante de 300 millones de años de edad, enterrado bajo una mina de carbón cerca de Guda, en Mongolia interior, China. El impresionante hallazgo fue conservado en ceniza volcánica y por ello algunos lo han bautizado como la Pompeya del Período Pérmico, en honor a la antigua ciudad romana sepultada y conservada del mismo modo. Al realizar los estudios del bosque los especialistas de la Universidad de Pensilvania presentaron un mapa que reconstruye el mismo y da una idea de la ecología y el clima de aquel periodo. En unos días la ceniza volcánica cubrió toda la gran extensión de bosque y las plantas se conservaron tal y como habían caído. En muchos casos, en los lugares exactos donde crecían. El paleobotánico Hermann Pfefferkorn consideró el bosque encontrado como una cápsula del tiempo y subrayó que se ha conservado perfectamente. Podemos estar en un lugar y encontrar una rama con hojas y luego encontramos la siguiente rama y después una más. Y entonces nos encontramos con el tocón del mismo árbol. Eso es realmente maravilloso. Dice. Mejor la historia y el clima de aquella época.